Un minuto de silencio en memoria de María, asesinada por su propio marido. La lista de nombres es interminable. Qué difícil decirlo, pero hoy solo son nombres que quedan en el registro de los periódicos, en algún cartel de una marcha de familiares implorando justicia, o en algún triste epitafio de una tumba que con el tiempo la gente olvidará. Porque tiene la ojera, color de lirio morado, color de lirio morado, porque tiene la ojera, sé que otra vez te has pegado, no llores mi mar es buena y apártalo de tu lado. En los siguientes minutos les invitamos a reflexionar por qué en Bolivia tantas mujeres, madres y hermanas mueren en manos de personas que en algún momento les juraron amor eterno. ¿Por qué siete de cada diez bolivianas dicen haber sufrido algún tipo de violencia? Desde ya es difícil entender cómo de una relación de amor puede pasarse a una relación no solo de odio, sino de eliminación de la pareja. ¿Qué pasa por la cabeza del feminicida? Le preguntamos a la psicóloga Ana María Kudelka. Hay una necesidad de ejercer poder, de mostrar que él es más fuerte, que él tiene la razón, la necesidad de que la otra persona a la fuerza y a la mala se convenza de que tiene la culpa, la necesidad de lastimar. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Pero no nos pongamos pesimistas, ya que en el país hay muchas excepciones que en algunos municipios se están convirtiendo en regla. Si no, escuchen la historia de Cotoca, donde el Servicio Legal Integral Municipal, el SLIM, se ha convertido en la punta de lanza de una gran red de personas e instituciones para vivir una vida libre de violencia, con organizaciones que han logrado engranar tan bien que la gente no solo recibe el apoyo en el servicio, sino incluso a domicilio. Sucede que en este municipio cruceño casi todas las instituciones y organizaciones sociales son parte de la red de lucha contra la violencia hacia las mujeres, un esfuerzo mancomunado que se nutre de muchas fuentes, pero en especial del Servicio Legal Integral Municipal. Ha sido una perseverancia, ya un trabajo de corazón que lo hemos realizado. La estrategia que hemos tenido para tener ahora a nuestros aliados ha sido ir visitando a las reuniones de cada institución. El Servicio Legal Integral Municipal en Cotoca funciona desde el 2013. Antes era parte de las oficinas de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Fue la decisión política de las autoridades y la fuerza de la ciudadanía que impulsó este cambio, al igual que el incremento del presupuesto municipal en la lucha contra la violencia machista, calculado en más del 60% para el 2016. El trabajo eficiente de las instituciones ha incrementado la confianza de las mujeres. Actualmente, el SLIM recibe entre 8 y 10 casos al día. Y lo que es mejor, hoy en Cotoca sobran las manos para trabajar en actividades de prevención de la violencia machista. ¿Servicios Legales Integrales Municipales? ¿Slim? Es probable que sea la primera vez que muchos de ustedes escuchan este nombre. Sin embargo, para muchas mujeres es la diferencia entre estar vivas o formar parte de las estadísticas de feminicidios. ¿Pero qué es un SLIM? Una instancia que depende del gobierno municipal pública, gratuita, cuya principal competencia o función es prestar a personas que sufren violencia, sobre todo mujeres, servicios de prevención, es decir, evitar que la violencia ocurra, pero también servicios de atención psicosocial, legal y psicológica. No se sabe a ciencia cierta cuántos SLIM existen en el país. Se estiman más de 200. Hay municipios que no tienen ninguno y otros hasta 8. El machismo es un problema porque muchas veces los hombres lo ejercemos de manera natural e intuitiva. Y está igual de presente en las ciudades que en el campo, aunque en las áreas rurales está relacionada con la llamada justicia indígena originario campesina, donde el chachahuarmi no siempre engrana. El tema de la justicia comunitaria, con eso no frenaban. No había, digamos, como podemos decir, la reducción de la violencia, todo aquello. Cuando su marido la agredilla lo pegaba, tal vez un poco tomaba y llegaba a la casa a pegar a la mujer, a los hijos. Y la mujer acudía a las autoridades de su comunidad, al secretario general, al sindicato. El sindicato, ¿qué hacía? No le daban una tarea de, digamos, un trabajo, digamos, comunal. ¿Qué hay que hacer? Digamos, aporte a la educación, tal vez el muro perimetral y otras actividades. Por eso, eso no era suficiente, no era suficiente eso. Está bien, la cultura pesa y mucho, pero no es estática, cambia. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en un municipio donde el originario conviva con servicios modernos, como los SLIM? Claro que es posible, y un buen ejemplo de ello es Achacachi, en el Departamento de La Paz. Nosotros, desde la gestión 2013, venimos impulsando actividades en la temática de la prevención dentro de nuestro municipio. Sucede que en Achacachi, Gisela Ayala, la responsable del SLIM, logró generar toda una movilización ciudadana para conformar una red que agrupe a todas las instituciones del lugar. Y así fue. La nueva red participó de la elaboración del nuevo presupuesto municipal y logró que se incrementen los presupuestos que el gobierno municipal destinaba a la temática de género. Esto permitió contratar personal calificado para el SLIM, pero también desarrollar campañas de prevención. Y gustosos ingresamos a esto de la red. Y creo que ha sido un paso muy importante porque no solamente nos ha consolidado como una de las emisoras que se escucha acá, sino que también nos ha consolidado con las amas de casa de que prácticamente podemos hacerles conocer sus derechos. Lo mejor fue cuando se sumó a las autoridades originarias a la tarea de prevención y lucha contra la violencia. Y se lo hizo a través del nombramiento de promotores ciudadanos. Yo estoy trabajando como promotora con las autoridades. Con las autoridades, con los casos y pasan. Después de las autoridades hemos pasado con un informe. Después de las autoridades se pasa con el SLIM. Gracias a la red ciudadana de Achacachi, el número de mujeres que accede a la justicia ha crecido en un 64%. Y están a punto de dictarse sentencias contra dos agresores. Las mujeres son el alma de la vida. La caricia más perfecta son la piel. Pero ¿qué de los otros actores? Por ejemplo, policías y medios de comunicación. En el primer caso, hay un sargento que ha destacado con propias luces. Y al que en su municipio, Camiri, en el departamento de Santa Cruz, le llaman el defensor de las mujeres. Él es Juan Carlos Titirico. Yo he encontrado un objetivo en mi vida. Luchar por los derechos, colaborar con la sociedad. Obviamente encontrar el verdadero sentido de lo que es el trabajo policial. No solamente por enaltecer a mi institución, lo hago también porque soy hombre, lo hago porque soy persona. Y lo hago también porque quiero mostrar el profesionalismo que puede llegar a tener un policial. En el caso de los medios, comunicadores y periodistas, un buen ejemplo es lo hecho por los hombres y mujeres del micrófono en Cotoca, donde se ha conformado una gran red de medios de comunicación contra la violencia. Lo que hacemos nosotros es hacer nuestro programa desde la plaza principal de nuestra ciudad de Cotoca los días lunes, miércoles y viernes, tocando el tema que es un programa que hace 30 años que está conducido por mi persona en la Radio Cruceña, que se llama Entre Nosotras, y he creado ahí un espacio que se llama Mi Municipio Sin Violencia. Ahí nosotros invitamos a las autoridades para que también se sumen y que conozcan un poco más sobre la Ley 348, que es muy importante. Entonces nosotros llevamos adelante este trabajo, esta tarea, indicándole que también la gente no debe callar ninguna clase de violencia. Pero como una golondrina no hace verano, es más difícil que una persona logre superar el muro de la violencia. Hay que hacerlo en comunidad, hay que hacerlo en redes. Y si hay un municipio que ha logrado trabajar contra la violencia en redes, ese municipio es Viacha, en el Departamento de La Paz. Así lo relata una de sus principales impulsoras, la ciudadana Yovanka Fernández. Lo más importante que hemos realizado es la campaña contra la violencia, exigiendo incremento de presupuesto para el ESLIM. Es así que logramos que el presupuesto, que era 70 mil del ESLIM, se incremente a 200 mil, tres veces más. Desde la cuna nos dicen a los hombres que debemos ser machitos. Esto hace que la violencia parezca un problema solo de mujeres, cuando en realidad son los hombres los causantes de este mal. Afortunadamente, son cada vez más las personas, son cada vez más los hombres a los que se les eriza la piel cuando se habla de violencia. Escuchen a estos valientes. A veces uno se siente solo, ¿no? Porque algunos vecinos cuando comentan dicen, pero eso sí es normal. Es una situación totalmente inmensa, se podría decir, porque estamos viviendo en tiempos de sistema patriarcal, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. En el sector yo tengo bastantes casos de víctimas de mujeres que sufren maltrato y lo que me ha motivado es hacer algo por estas personas. He vivido bien de cerca esto, ¿no? He tratado de ayudar en lo que he podido, digamos, pero hay muchos casos. ¿Y cómo puedo permitir que un hombre, cuando una mujer da todo por su familia, agreda? Cerramos este trabajo recordando la interesa de tantas mujeres que antes de declarar un minuto de silencio por las muertes de madres y hermanas, deciden no callar, no callar ni siquiera un solo minuto. De los hombres que asumen la complementariedad como una práctica diaria en el trabajo y en la cocina. De alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas que apuestan por la mejora de los servicios y los presupuestos. Por la ciudadanía que arma redes de instituciones para prevenir antes que lamentar. Por los medios y periodistas que van más allá de las cifras rojas y frías. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video